se me hace difícil expresar mi sentimiento a mi se me hace difícil expresar mi sentimiento pero eres tu maya linda lo único que yo tengo pero eres tu lo único que yo tengo pero tengo el presentimiento que no me vas a querer maya mami como yo pienso y yo tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso pero que en ti, en ti, en ti yo tengo alegría en ti tengo sufrimiento y el que no sufre no vive y contigo vivo contento el que no sufre no vive y contigo vivo contento me tiran pa' aquí me tiran pa' allá a la mar yo me voy con chevere camina como chevere mas ya te pongo a gozar me tiran pa' aquí me tiran pa' pero mira toma el chocolate y paga lo que debes toma el chocolate y no le embrolla ni comer y tiran pa' aquí me tiran pa' aquí oye te digo que yo soy como el muñeco de los siete me tiran pa' allí te caigo para un tiran pa' aquí tírale, 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 mulato pa' aquí como quiera que te ponga, te pongo a gozar y tira un pa' aquí a mí se me hace difícil expresar mis sentimientos y se me hace difícil expresar mis sentimientos pero eres tú mami linda lo único que yo tengo porque eres tú morena lo único que yo tengo tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso pero yo tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso en ti yo tengo alegría en ti tengo sufrimiento y el que no sufre no vive y contigo vivo contento el que no sufre no vive y contigo vivo contento y luego me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá me tiran pa' aquí me tiran pa' aquí me tiran pa' allá me tiran pa' allá la rumba te la yo te traigo pa' gozar me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá pero toma chocolate y paga lo que dé toma chocolate y no le enrolla ni come de me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá a la mar, a la mar, a la mar, a la mar me voy con chevere camina como chevere pero te pongo a bailar me tiran pa' aquí que tú me tiras y me tiras pa' allá me tiras y me jalas me tiras y me jalas de aquí para allá sin embargo yo te pongo a gozar me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá me tiran pa' allá me tiran pa' allá Me tiran pa' ti Toma que me tiran pa' ya Toma que me tiran, me tiran y me jalan La rumba te la yo te traigo pa' bailar Y me tiran pa' ya Tírale, 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 tírale Alicomede, alicomede Para que pueda bailar Y me tiran pa' ya Yo te alabar a la ma' Yo me voy con chevere Camina como chevere Te pongo a bailar Y me tiran pa' ya Toma que me tiran y me jalan Para allá la rumba buena Vas a gozar Me tiran pa' ya Y me tiran pa' ya Tírale 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 Tírale